Estimada amiga y amigo, aquí pueden ver racimos de flores, la mayoría no ha abierto todavía, del híbrido tropical 27B1, un montón, eso es un bajo techo, no hay luz casi, es un problema, ¿verdad? Pero todo es parte de la experimentación para ver con poca luz qué es lo que pasa. De todas maneras, ya ha producido el año pasado aquí muy bien. Aquí es el racimo que está empezando a florear, está empezando a abrir, es hermafrodita, uva de vino, hay un montón, un montón de racimo. Y esa además, esa parte, que hay otro muy bonito, aquí está, muy grande. El racimo, una vez maduro, medirán unos 40, 50 centímetros. Así es, es que esos racimos son inmensos. Que ahorita se ven así, porque son chiquitos, por eso se alargan mucho más. Aquí un poco, estamos casi de noche, por eso no se ven bien, ¿verdad? Aquí hay uno que, que ya fecundó, tiene mucha, mucha valla, mucho frutita que no se, que no se han fecundado, porque aquí en la sombra sí es, pero es un experimento. Ahora, también, al mismo tiempo, aquí está la etiqueta, ¿verdad? Puse una, esa, todos esos retoños, los, le puse un poco de cochicina para ver si podemos hacer alguna polipolidía, lo cual significa redoblar el ADN. Eso no es ninguna brujería, como se dice, ¿verdad? No es ninguna cuestión transgénica, nada más una simple, provocar, pues, eventualmente alguna mutación natural, completamente natural, ¿verdad? Eso se da mucho en la naturaleza. Nada más que estoy tratando de ver si yo también lo logro de una manera más eficiente, pues. Eso haría que las células se vuelvan más grandes al tener el ADN doble y, por lo tanto, la fruta también sería más grande, ¿verdad? Entonces, esa vitisivi, que es una uva de vino, que sabe a uva de mesa, pero es chiquita, podría transformarse, si crece más, en una uva de mesa maravillosa a la vez. Entonces, también podría ser, sea de mesa que de vino. Bueno, vamos a ver cómo me va. No hay mucha luz, es que ya casi es de noche. Entonces, les saludo y, por favor, suscríbase, apoye la viticultura tropical, la nueva viticultura tropical, comparta, comente y suscríbase más que todo al canal. Ok, hasta luego.